Hola Magi Blue, ¿cómo estás? Hola, hola, emocionada, porque saben una cosa, el dueto Atardeceres está aquí, visitándonos, saludándonos este día. ¿Cómo la ven? Y adivinemos una cosa, allí están afinando instrumentos, pero yo voy a ver si de pronto ya se canta una cancioncita para tenerlas en el álbum del recuerdo. ¿Y cómo se llama a ella? La llamo Luz Marina Correa. ¿Y ella? Ana Parra Ceballos. Anita Parrita. ¿Y dónde la encontró? El Parque de Río está bonita, ahí vea que sí, nos encontramos aquí en el Parque de Río, acabamos de llegar. Eso está muy bien. ¿Ah? ¿Dónde están? Pues los auténticos del rey.